Sus funciones son digestión, absorción y secreción, ¿no? Y ahí podemos incluir la parte con la digestión y la de absorción, la parte motora, ¿no? Que es básicamente el revolver con el jugo ástrico, ¿ok? La más importante, como les comentaba, es la función secretora. ¿Por qué? Porque es la que se produce ahí jugo ástrico. Y el jugo ástrico eventualmente ayuda a la digestión. ¿Por qué? Porque lo hace más chico el alimento. Entonces, se puede absorber mejor. Hasta ahí hace sentido, ¿no, Lee? Por eso la función secretora es la más importante. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que tú estás viendo aquí es una célula parietal y estás viendo cómo actúa la bomba TPA, ¿sí? En vivo. Doc, aquí hay cuatro receptores, ¿ok? Pero realmente siempre les ponen tres receptores. El de las porcelanías, ahorita voy a enseñar cómo y por qué está ahí. Obviamente ahí están los aines, pero te explico después. Aquí está el receptor de la histamina. La histamina 2, no 3, no 4, no 1, la 2. La acetilcolina y la gastrina, ¿ok? La histamina, acetilcolina y gastrina son hormonas. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí te puedes dar cuenta cómo está funcionando la bomba TPA. A ver, por ejemplo, aquí estás viendo cómo sale el... Aquí hay ion y diogenión y aquí hay potasio, ¿no? Entonces, fíjate acá el intercambio que normalmente sucede. ¿Ok? Entonces, en esta parte se ha empezado a secretar jugo gástrico, ¿sí? Se ha empezado a mezclar con cloro. ¿Ok? Y esto es lo que te decía hace un momento con relación a la respuesta vagal. ¿Cuándo se activa la respuesta vagal? Pues una vez que se activan las tres fases que te digo que son la fase cefálica, la gástrica y la intestinal. ¿Ok? Desde el primer momento en que piensas en comida, tu estómago empieza a hacer movimientos. ¿Sí? Entonces, te puedes dar cuenta que se libera gastrina. La gastrina va directamente a las células G. Bueno, se estimula la gastrina. O sea, recuerda que todo esto es un potencial de acción, ¿no? Vemos cómo está el marcapazos del estómago. La acetilcolina. ¿Ok? Activa la bomba TPA-SA. Y ojo, ¿eh? No importa cuál estímulo sea. No importa cuál estímulo sea, Doc. Todas te van a activar la bomba TPA-SA. ¿Ok? Y la bomba TPA-SA te la vas a intercambiar. Te va a intercambiar el ion y el ion con el potasio. ¿Sí? No importa cuál sea el estímulo. Pero el estímulo más importante es la acetilcolina. ¿Sí? Porque hay un tumor que se le conoce como gastrinoma. Y te da un síndrome que se llama síndrome de Soliger-Ellison. Ah, pues hay un tumor que produce un montón de gastrina. Se llama gastrinoma. Entonces, o sea, no ocupas ni acetilcolina y te ocupas histamina. ¿Sí? Hay tumores donde se secreta mucha histamina. ¿Sí? Como síndromes para neoplásticos. Y los pacientes desarrollan úlceras fépticas y otras cosas. Los círculos que tú observas que son positivos son feedbacks positivos. Pero todo lo que ves acá abajo negativo son feedbacks negativos. Y justamente ahorita estamos viendo unas cositas que generan feedbacks negativos. Por ejemplo, aquí estás viendo a la prostaglandina. Entonces, al momento, en el momento en que se produce mucho ácido clorhídrico, se va a activar el receptor de la prostaglandina. El E2 del estómago. ¿Sí? Y lo que hace es empezar a producir mucho bicarbonato. Y la otra es que la prostaglandina... Ok. Recuerden que la histamina trabaja a través de un receptor que se le conoce de proteína GDS. Y genera AMP cíclico. Las prostaglandinas E2 lo que hacen es bloquear la interacción de la histamina con la proteína GDS. ¿Sí? Entonces, lo que hace es inhibir la producción de AMP cíclico, bloquear segundos mensajeros, y se bloquea la síntesis. En este caso, de ácido clorhídrico. ¿Ok? La otra, esta, la hormona por excelencia que es inhibidora en este momento. La somastatatina. ¿Ok? La somatostatina. ¿Ok? ¿Qué lo libera? Las células D. ¿Ok? Las células D del intestino. ¿Sí? Hay unas células D. ¿Ok? También del páncreas. Y también producen somatostatina. ¿Ok? Y esta somatostatina lo que va a hacer es bloquear todas estas células. Hormona por excelencia para inhibir. O sea, ¿qué quiere decir? Que si en el examen te preguntan, oye, ¿cuál de las siguientes opciones inhibe la bomba tepeasa? Tú ponle que, si no viene humeprazoa o no viene otras cosas, tú ponle somatostatina, ¿no? ¿Sí? Y de hecho, la somatostatina, hay un análogo de ese medicamento. En los pacientes que tienen úlceras sangrantes, o sea, cuando la úlcera péptica sangra, se le administra somatostatina. ¿Sí? Y ese es el octrótido. Y más de lo mismo, ¿no? La porción apical, la porción vasolateral. ¿Ok? Aquí estamos viendo cómo recicla la célula del potasio por medio de la tepeasa. Y aquí estamos viendo cómo el potasio se intercambia por el ion hidrogenio, ¿no? Bien. Entonces, otras secreciones que también son importantes con alusión al sistema digestivo, es el bicarbonato. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo vamos a estar haciendo bicarbonato, desde el estómago, desde el intestino, todo el tracto digestivo vas a dar bicarbonato. ¿Por qué? Porque el alimento viene con mucha acidez. Entonces, es para neutralizarlo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el estómago principal de todos? Es el resultado legal. Desde el primer momento que empezamos a pensar en comida. ¿Ok? Se estimula la acetilcolina. La acetilcolina se libera, o se activa en la célula paretal. ¿Ok? La acetilcolina actúa con su proteína GS, ¿ok? Y empieza a producir ácido clorhídrico, ¿no? O sea, la bomba TPA se empieza a activarse. Ok. Es lo que pasa. ¿Verdad? Entonces, la histamina, ¿ok? Bueno, en el primer momento en que se produce mucho ácido clorhídrico, el pH se empieza a hacer ácido. Ese ácido clorhídrico empieza a estimular a estas células que ven acá. Las ACL. ¿Ok? Estas. Estas células que ven aquí son las células entrocomáfinas. Estas mismas células son las que liberan la histamina. Y la misma histamina genera como un feedback positivo. Se sigue liberando más jugo gástrico o ácido clorhídrico. ¿Sí? Bien. Y la misma respuesta vagal estimula a las células G. Las células G son las que liberan gastrina. La gastrina estimula a las células entrocomáfinas. Se libera la histamina. Y la histamina genera un feedback positivo. Entonces, todo el tiempo es un ciclo. Es un ciclo. Para que ocurra el momento de la disminución del jugo gástrico, o sea, empieza a neutralizarse el pH, es el momento en que se va a hacer una apertura en este esfínter. ¿Sí? Y aquí estás viendo una hormona, una enzima de hormona que se le conoce como CCK. Bueno, esta hormona lo que hace es bloquear la motilidad gástrica. Entonces, mientras más se mueva el estómago, mientras más se agita el estómago, más jugo gástrico va a producirse. Ah, bueno. Y la CCK lo que hace es bloquear la motilidad del estómago. Y, sumando eso, se estimula las células D cuando se libera la acetilcolina, ¿ok? Cuando se libera la acetilcolina, las células D liberan somatostatina. Y la somatostatina va directamente a bloquear todas las demás células, los demás receptores acá, ¿no? Entonces, interfieren todas las demás, ¿ok? Sí. O sea, ve cómo bombea, o sea, cómo se contrae, ¿ok? Pues la colesistoquinina, la CCK, lo que hace es evitar que se contraiga el estómago. Entonces, cada vez que se mueve el estómago, pues se va a producir más ácido gástrico. Entonces, el chiste es que no se contraiga. Porque si se contrae, pues más ácido gástrico va a producirse. Y la CCK, pues sí, no funciona. De eso, de bloquear la motilidad gástrica. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, la sección gástrica, por respuesta vagana, ¿ok? Ya sabemos que la célula parital tiene tres receptores, ¿ok? Tiene un cuarto, que es la prostitulina, pero ahorita no nos interesa mucho ver eso. Ahorita lo interesante es ver las primeras tres. Por ejemplo, de la histamina, ¿ok? Es el receptor H2, ¿ok? No es el H1, H2. De la gastrina, su receptor se le conoce como CCK. Ah, bueno, pues sí. El muscarínico es el M3 de la cetilcolina. Bien, del primer momento en que se activa la cetilcolina, se va a activar la bomba de TPH. ¿Sí? Cuando se empieza a hacer ácido, empieza a tornarse ácido el estómago, pues va a estimular a los demás receptores, por así decirlo, ¿no? Porque recuerda que la célula de intracromáfina va a liberar más histamina para que la histamina actúe sobre este receptor. Pero para que se libere histamina, ocupas que el pH se haga ácido, ¿ok? Y aparte que se active la gastrina, ¿sí? Entonces, la gastrina, la histamina y el estómago muscarínico se pueden bloquear por medio de los inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Entonces, la vía común es la bomba TPH, ¿sí? La de protones, la bomba de protones es la vía común. Todos van a llegar a la bomba de protones. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, tú una vez, darle homipersol, ¿sí? De hecho, va a haber un montón de medicamentos en el mercado. Van a haber muchos medicamentos en el mercado que se pueden usar para úlcera o gastritis. Úlcera péptica, me refiero a que el estómago quemó, el estómago se quemó por el ácido y generó una úlcera, ¿no? Entonces, úlcera péptica, gastritis o ERGE. Van a haber muchos medicamentos que hay en el mercado para, por así decirlo, la antiacidez. Pero el mejor de todos sigue siendo homipersol. No hay ninguno mejor que el homipersol. Más bien, sobre todo, bueno, homipersol es el ejemplo de la bomba de protones, ¿no? Para ir mucho mejor. Por ejemplo, el pantoprasol es mucho mejor todavía. Entonces, pues los inhibidores de la bomba de protones tienen un rol muy importante aquí, ¿sí? Entonces, no importa si el paciente tiene un gastrinoma o se tiene un tumor que produce mucha gastrina, no pasa nada. Con el inhibidor de la bomba de protones vamos a bloquear eso. No importa que el paciente tenga un síndrome paraneoplásico y se quede mucha histamina. No pasa nada porque el inhibidor de la bomba de protones también funciona. Bueno, entonces, la acetilcolina, estos receptores, su función principal es acidificar el estómago. ¿Cómo? Produciendo más ácido clorhídrico. Bien. Entonces, aquí lo que están viendo es ver cómo interactúa la acetilcolina. ¿Ok? Vean lo que hace es activar. ¿Ok? Activar a la bomba de protones. Ver el intercambio de protones y potasio. ¿Ok? Este receptor es un receptor tipo metabotrópico. No es un nodo ionotrópico porque el receptor nicotínico es el que trabaja con iones. Bueno, el metabotrópico, en este caso el muscarínico, el MNV, según dos mensajeros, en este caso AMP cíclico. Y eso va directamente a la célula, al núcleo de la célula, y la célula interpreta que hay que abrir esa bomba de protones. El receptor M3, que utiliza GQ, igualmente está unido en su porción alfa, beta y gamma. Ahora, ¿qué pasa cuando hay gastrina? La gastrina, cuando se libera por parte de las células G, la gastrina se libera y la gastrina activa la bomba TPA, así como lo hacía la acetilcolina. ¿Sí? Bien. Entonces, recuerden que todos esos son estímulos positivos, son feedbacks positivos. ¿Sale? Estas son las fases que yo te comentaba, Doc, de la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. O sea, de todo lo que he estado hablando, ¿no? Ve cómo el cerebro está conectado a través del medio espinal, el medio espinal al estómago o al tejido digestivo. Ve cómo está conectado. Desde el primer momento en que ustedes piensan en comida, pues se libera todo esto, ¿no? Sobre todo en situaciones donde el sistema parasimpático se activa, pues vamos a liberar eso, ¿no? A veces preguntan, a veces no preguntan, pero de las tres fases, ¿en qué fase es donde se produce mayor cantidad de jugo gástrico? Definitivamente la fase gástrica, ¿no? Porque ahí están todos los receptores que habíamos comentado, ¿sí? Y en la fase intestinal se le conoce como, también se le conoce como, es parte del feedback negativo. Porque el intestino ya, o sea, como el alimento ya pasó por el intestino, quiere decir que ya no hay alimento en el estómago. Entonces el estómago ya tiene que frenar su ácido. Entonces el mismo intestino genera bicarbonato y aparte estimula la liberación de somatostatina para que bloquee todos esos receptores, ¿sí? Entonces todo está conectado. Ahora, ¿qué pasa con la histamina? La histamina, igual, trabaja con la proteína G, GS, ¿ok? Se activa MEP cíclico directamente, ¿no? Hace el núcleo a través de la proteína enquinasa A, se activa. Y se hace un intercambio, ¿no? De protones y potasio, ¿ok? Es lo mismo. Y fíjate lo que hace la... Bueno, aquí están algunos ejemplos, ¿no? Aquí están algunos ejemplos de los medicamentos que actúan como antagonistas de los anti... ¿Sí? La ranitidina, fumatodina, ¿ok? La simetidina también está. La ranitidina ya no se utiliza en el mercado. ¿Por qué ya está en el mercado? ¿Por qué? Porque está asociado a cáncer, ¿ok? Así que ese es de los pocos que ya no se utilizan. Ah, y ojo acá. De las prostaglandinas... Ve lo que hacen las prostaglandinas. Son las prostaglandinas específicamente en el estómago, ¿ok? Por ejemplo, los análogos de prostaglandinas. El misoprostol lo que hace es directamente bloquear a la proteína GS. ¿Sí? ¿De qué? De la histamina. Entonces, bueno, no lo bloquea así como tal, sino que el misoprostol funciona como un receptor, una proteína de proteína GI, o sea, de inhibición, ya no de estimulación. Porque GS es de stimulate, en inglés, ¿ok? De estimulación. Y la I de inhibición, ¿ok? En inglés, español. Entonces, se disminuye la producción de AMP cíclico, ¿ok? O sea, ya no hay tantos segundos mensajeros, entonces la bomba de protones se disminuye, ¿no? Entonces, hay pacientes que usamos misoprostol. O sea, sabemos que es un abortivo, pero hay pacientes que tienen úlcera péptica o tienen gastritis y utilizamos en ellos misoprostol y les va bastante bien. Entonces, como se puede dar cuenta, ahora sí se conectan estos cuatro receptores, ¿no? ¿Sí? No, pues es con relación a la histamina, ¿no? Ok, aquí. Aquí estamos viendo cómo la acetilcolina interactúa, ¿ok? Con la bomba de protones, ¿ok? Para llegar a ese proceso, pues tuve que haber activado a... Bueno, tuve que haber aumentado la producción de AMP cíclico por medio de la proteína GQ, ¿no? Así como lo comentaste, ¿sí? Recordar que es un receptor tipo metabotrópico, no ionotrópico, porque no utiliza iones, ¿ok? Por ejemplo, en la contracción muscular, pues si ocupas iones. ¿Y qué pasa con las células enteocromáfinas? Las células enteocromáfinas, pues en el momento en que se libera ácido, la célula va a estimularse, ¿ok? Se va a empezar a liberar histamina por parte de las células enteocromáfinas. Y la otra es por medio de la gastrina, ¿no? Entonces, recordar eso. Por medio de la gastrina, ¿ok? Se puede activar estas células enteocromáfinas y liberan más histamina y se activa todavía más células parietales, ¿no? O la otra es que se deshidrifica el pH del estómago y se empieza a producir más histamina. O sea, es como todo te da como un ciclo. O sea, te perpetúa todo, ¿no? Entonces, tienes que quitar uno. O sea, tienes que cortar el ciclo. Y la mejor forma de cortar todo este ciclo es un híbrido de la bomba de protones, ¿no? Cuando una persona produce mucho ácido, ¿sí? Esto es las fases cefálica, gástrica e intestinal. Ok. Y con relación a la respuesta vagal, pues a la respuesta vagal, vemos aquí cómo está la médula espinal, está conectada con el tallo, con el cerebro, ¿ok? Raíces nerviosas, nervio vago, todo el tijero digestivo, ¿ok? Y esto es el receptor tipo muscarínico, es el nicotínico. Ahorita no vamos a prestarle atención a esto, sino a esto de acá. El receptor muscarínico, vean por ejemplo aquí. El receptor M3 es el que más nos interesa, porque estamos hablando de músculo liso, ¿sí? ¿Y en qué momento se va a estimular ese receptor? Pues en el momento en que se libera acetilcolina. ¿En qué momento se libera acetilcolina? En la respuesta vagal, ¿ok? En el momento en que empezamos a pensar en comida, ¿sí? Bien. Entonces, ¿se libera gastrina por las células G también? Y el fitment negativo, ¿cuál sería? Pues cuando hay una alta concentración de iones hidrogeniones, se va a estimular la producción de somatostatina por parte de las células D, y aparte, la somatostatina va a bloquear a todos los receptores que ya hemos comentado, ¿no? Tanto el receptor, en este caso de histamina, el receptor de gastrina, y el receptor de acetilcolina. ¿Sí? Bien. Células gástricas y sus invaginaciones. Por ejemplo, esto es una invaginación, ¿no? Vean este hoyito, la base, el cuello. Ok, aquí están las células B. O sea, como te puedes dar cuenta, Doc, aquí están las células D, ¿no? Y están las células G. Aunque las células D de la somatostatina también están en el páncreas. Entonces, por lo tanto, si un paciente utiliza un inhibidor de la bomba de protones, no va a producir factor intrínseco. Entonces va a haber una mala absorción de vitamina B12 o cianocobalamina. Entonces está la bomba de protones, ¿sí? Vean aquí, como un paciente utiliza lanzoparasol, ok, sonoparasol, ok, pantoparasol, se bloquea la síntesis, o sea, la liberación o la secreción de jugo gástrico, y entonces el factor intrínseco no se metaboliza bien. ¿Ok? Bueno, el factor intrínseco no se puede producir. Y aquí es lo que estás viendo, ¿cómo se va cambiando? Normalmente están cerrados los carnícolos y se hacen como más delgados. ¿Para qué? Para que permita la salida de jugo gástrico, ¿no? En este caso, ácido clorhídrico, ¿sí? Es básicamente más de lo mismo, Doc. Aquí hay chief cells, o sea, las presidenciales, o las P, oxínticas, ok. Ahí se lleva el pepsinógeno, ok. Cuando hay mayor acidez, se convierte en pepsina, y la pepsina ya puede degradar proteínas. Las imágenes vienen en Gaiton. Bueno, y ahora, el feedback negativo. Con relación al feedback negativo, o sea, para parar todo ese proceso de la sección gástrica, es una distensión intestinal. ¿En qué momento se ha de distender el intestino? El primer momento en que pasa el bolo, ¿no? El quimo. El momento en que pasa el quimo al intestino. Cuando se abre el esfíntero pilórico, se distiende. ¿Por qué? Porque se distiende el intestino. ¿Por qué? Porque hay que alimento ahí. Entonces, en ese momento, se empiezan a liberar tres neuroenzimas, proteínas, ok. En este caso, KIP, ok. Es el peptio insulínico, ok. Gástrico. La secretina, ok. Que es la que libera bicarbonato. Y la CSK, que es la que frena la motilidad del estómago, ¿sí? Y ahí sumamos la somatostatina que viene desde acá arriba del estómago, ¿sí? Hasta ahí todo es sencillo. Bien. Entonces, todo esto es a nivel postestomacal. Estamos hablando de intestino. O sea, aquí quiere decir que la fase intestinal es la fase de inhibición, ¿sí? Bien. Entonces, para que lo sepan, eso. Entonces, vean aquí cómo el alimento va bajando al intestino. Se va distendiendo. ¿Por qué? Porque el alimento, el quimo, es grande, ¿sí? Y por eso tiene que liberarse del ácido. ¿Por qué? Para que lo haga pequeños, en pequeños pedazos. Hay otras hormonas que también se liberan, ¿ok? Se llama el peptido intestinal vasoactivo, el BIP, el BAP. Ok. Entonces, esta enzima, o esta hormona, lo que hace es básicamente dilatar, relajar. Todos los esfínteros los relaja, ¿ok? Esto que aquí, todo el tiempo se libera, todas esas enzimas, todas las enzimas, todo el ácido, va a hacer que se aperture, o sea, que genere una relajación de esos esfínteros, ¿no? En este caso, el esfínter pilórico. También el esfínter de odio, entre otros, ¿no? Entonces, la imagen de acá, la que puse aquí, bueno, aquí, es que el peptido intestinal vasoactivo relaja el músculo liso, ¿ok? Y el momento en que se relaja este músculo liso, pues va a permitir que también pase el alimento a esa zona, al intestino. Bueno, entonces, si te puedes dar cuenta, Lee, es que si una persona tiene el BIP elevado, pues se libera menos jugo gástrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alimento pasa mucho más rápido. Entonces, los alimentos no se absorben, no se digieren tan bien, por así decirlo, ¿sí? Y qué es el otro característico, por ejemplo, no hemos visto el esfínter anorectal, por ejemplo, a nivel del ano, pues hay un esfínter, parece que era ser popó. O, pues, bueno, cuando hay BIP, pues la persona tiene diarrea, o sea, y tiene fuga de materia fecal. Cuando hablamos de estómago, tienes que hablar de intestino, y cuando hablas de intestino, tienes que hablar de páncreas. Y cuando tienes que hablar de páncreas, tienes que hablar de vesícula biliaria, y cuando tienes que hablar de vesícula biliaria, tienes que hablar de higiene, antes tu ojo se conecta, ¿ok? Bien, entonces, con relación al, pues a la somatostatina, la que se libera en el estómago, pues hay una que también se libera en el páncreas, ¿sí? Y justamente, pues, esa enzima, bueno, la somatostatina, que es una hormona, pues va a bloquear todos esos estímulos que generaron la producción de ácido. Entonces, tener en cuenta eso, que todo esto es, aquí se reactivaron demasiados segundos mensajeros, entonces lo que tenemos que hacer es bloquear esa producción, o esa liberación masiva de segundos mensajeros, ¿no? Que, pues ya lo vimos anteriormente. Y el páncreas, el páncreas tiene dos porciones, tanto la exócrina y la endócrina. Ahorita lo que nos interesa es la parte exócrina, que es la digestión, ¿ok? No tanto la de insulina y glucado. Y con relación a la parte, pues exócrina, son relación a la producción de las enzimas digestivas, en este caso la enzima lipase y la milase, ¿sí? Pero, ojo, aquí en ningún momento expliqué en qué momento se inactivar, ¿no? Porque, ojo, ¿eh? Todo el tiempo el páncreas libera enzimas, ¿ok? Pero esas enzimas se encuentran inactivas, o sea, le conocen como simógenas, ¿ok? Entonces, libera más bien proenzimas, ¿ok? Ahora, el intestino, que es básicamente el lugar en donde actúan esas enzimas, ¿ok? Donde se digiere y hay una macho mayor absorción de los nutrientes, hay una enzima que se le conoce como entropeptidasa. Y esa entropeptidasa del intestino, que se libra a nivel del primera y segunda porción del intestino, activa todas las enzimas, ¿no? Y sobre todo, activa al trepsinógeno para que se cubra la trepsina, ¿ok? Y pueda activarse y pues empezar a degradar proteína. ¿Cuál es el efecto de la histamina en la vía de señalización de AMP cíclico? Pues esto lo sabes, ¿no? Sí. Sí, porque es el que se genera el segundo mensajero, ¿ok? Y activa la liberación más de jugo gástrico. Ahora, tú dime un inhibidor de la histamina. ¿Los antihistamínicos como la oratadina? No, esos no, pero hablando de digestiva... Ah, bueno, esos son de H1, ¿no? Por ejemplo, la fometadina o la simetidina, ¿no? Esos son anti-H2. Esos son una. Los medicamentos van a bloquear la producción de AMP cíclico porque bloquean el receptor, ¿no? Y la otra de las hormonas que se liberan también está la somatostatina. Exactamente. Esos bloquean el receptor de histamina y se deja de producir, en este caso, AMP cíclico, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es el rol de las prostaglandinas? Pues ya lo vimos ahorita. O sea, nada más es cosa de revisarlo después. Ah, ojo. Si te quedó claro, lo que hacen las prostaglandinas, ¿no? O sea, las prostaglandinas lo que hacen es generar una capa de moco en el estómago y esa capa de moco es rico en bicarbonato, ¿ok? Como el alcalino, sirve para neutralizar el pH estómago, ¿sí? Oh, ok. Y justamente, como las prostaglandinas actúan como proteína GI, pues van a bloquear la formación de AMP cíclico. Entonces, se disminuye la interacción de segundos mensajeros. ¿Me expliqué? Él es el estómago, ¿ok? Por ejemplo, ese es el COX-1, ¿ok? La enzima COX-1, la ciclooxigenasa 1. Y justamente lo podemos bloquear con los AINES, con los antiinflamatorios, ibuprofeno, quetrolacos, puede bloquear. Entonces, una persona va a dejar de producir prostaglandinas y el paciente va a tener riesgo de tener úlcera péptica. Pues, afortunadamente, no es la causa número uno. La causa número uno es por una infección, por una bacteria que se le conoce como helicobacter pylori, ¿sí? Esa es la causa número uno porque una persona desarrolla úlcera péptica. Pero una persona que usa crónicamente AINES, pues puede llegar a desarrollar úlceras pépticas, ¿sí? Bien. Y con relación a los pasos de la sección gástrica, el estómago normalmente libera o secreta también bicarbonato para generar un efecto buffer o de tampón, ¿ok? Junto con el ácido clorídico, ¿no? Junto con la pepsina, ¿ok? Y junto al factor intrínseco, ¿ok? Tener en cuenta todo eso, ¿no? En todo ese momento está pasando todo. En ese momento está pasando todo eso, ¿sí? Ahora, a nivel de la cavidad oral, pues se libera amilasa, aptocorrina, lisosomas y lactoferrina. ¿Ok? Lactoferrina y aptocorrina básicamente son las enzimas o proteínas que ayudan a transportar la aptocorrina al, la cianocobalemna, al factor, que es parte del factor intrínseco, o sea, para que la vitamina B12 baje de boca a faringe, a esófago, a, bueno, laringe en este caso, perdón, laringe, a esófago, a estómago, tú ocupas aptocorrina, ¿ok? Y ya la aptocorrina te lo va a soltar, la vitamina B12, y de ahí se va a unir al factor intrínseco, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Por ejemplo, esta, la aptocorrina, ¿ok? Lleva la vitamina B12, ¿ok? Y en esta zona, donde se produce factor intrínseco, la vitamina B12 se va a unir al factor intrínseco, y ahora sí se lo lleva hasta el hilo, ¿no? Y ahí no se absorbe, ¿no? Sí, bien, tener en cuenta eso. Y, pues, esto es como el, no será como un mapa metabólico, pero, pues, esta imagen se engloba todo, ¿no? Si te das cuenta, por ejemplo, el momento en que hay alimentos en el estómago, se libera la gastrina. ¿Y la gastrina? Ah, ojo, ¿eh? Fíjate, ¿eh? ¿Y la gastrina? ¿Qué dice? La gastrina se inhibe, la síntesis de somastotatina, ok, va, perfecto. Pero la somastotatina bloquea la síntesis de glicolina, o sea, entre cada una ya se inhibe, ¿no? Y cuando hay mayor cantidad, o sea, ¿pero por qué se tienen que liberar tanto ácido? Pues porque el quimo tiene que pasar por el intestino, entonces por eso tiene que hacerse muy ácido el estómago. ¿Sí me explico? Entonces, pues, el esfínter esofágico, bueno, el esfínter pilórico se va a abrir, y en ese momento cuando se abra, pues se libera el VIP, se libera el VIP, y aparte se libera el VIP. Entonces, todas estas hormonas van a ayudar a que se contrarrestren y se contrarrestren todo lo demás con relación a la formación de jugo gástrico, ¿no? ¿Cómo afectan la somatostatina y las prostaglandinas a la vía de señalización del amepecíclico? Son las inhibidoras, ¿no? Por eso los pacientes le damos también. Análogos de prostaglandinas, por ejemplo, el misoprostol, ¿ok? Es un análogo de prostaglandinas, entonces bloquea la histamina, ¿sí? ¿Ok? Porque disminuye el amepecíclico. La somatostatina es una hormona contrarreguladora, es una contra, va en contra de la gastrina y va en contra de la acetilcolina. Entonces disminuye los niveles de amepecíclico. Entonces, a nivel intestinal, ok. El intestino funciona como un lugar donde se aloja el alimento, ¿ok? Y es la zona en donde se absorben los nutrientes. Así como te puedes amenerlo, el intestino sirve para eso, para absorber, ¿ok? O sea, ¿qué es más peligroso, que te quiten el estómago o que te quiten el intestino? A veces te quiten el intestino, ¿no? Porque el intestino es donde se absorbe la mayor cantidad del agua, 80%, vitaminas, nutrientes, todo, ahí se absorbe. Entonces, que te quiten el intestino, pues tienen peor pronóstico, ¿no? O sea, peor con las eficiencias nutricionales, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo cómo el estómago se contrae. Entonces, cada vez se contrae más, ¿por qué? O sea, si quieren hacer tanta peristalsis, ¿para qué? Para que empiece a liberar más sesio astrico, ¿no? Entonces, ve cómo el alimento va bajando, o sea, pasa por el esfínter pylórico, ¿ok? Se libera el BIP, y el estómago ya deja de contraerse. Y en ese mismo momento, también la vesícula biliar empieza a liberar bilis. El alimento va a bajar por todo el intestino. Ahí ya pasó por toda la secreción gástrica, por toda la secreción intestinal, ¿ok? Ahí nada más se está absorbiendo, ¿no? ¿Ok? Bien. Y una vez que ya se haya absorbido el alimento, pues va a bajar en la, en otros esfínteres, se le conoce como esfínter hiliosecal. O sea, el hílion, que es la última porción del intestino delgado, con la parte secal, ¿ok? Que es la parte ascendente de donde está el colon. Entonces, básicamente ahí ya se absorbe todos los nutrientes. Ahora lo que sí es como desecharlo, eliminar el, el metabolito, ¿sí? Y ahora, en el todo intestino delgado se van a encontrar todas estas microvelocidades y todas esas microvelocidades pues van a ayudar a que se transporte y se digera, se absorba mucho mejor esos nutrientes, ¿no? Y sobre todo los enterocitos pues van a haber un montón de receptores diferentes que ya lo tienen en su momento. Están los receptores de sodio cloro, están los EGLT2, los de glucosa, los GLUTs, todo ahí está, ¿no? ¿Sí? Los que son dependientes de glucosa, los que no, etcétera. ¿Sí? Los transportes de glucosa. Bien, entonces, pues ahí está. Recuerden que el intestino es donde va a actuar todas esas enzimas que les había complementado, ¿no? Y el ácido, el jugo gástrico, el jugo biliano. ¿Cuál es el neurotransmisor liberado por el nervio vago en la vía parietal directa? Acetilcolina. Vía parietal se refiere a las células parietales, ¿no? Sí, el neurotransmisor, el directo, el que se activa por el nervio vago, la acetilcolina. Y también, no, o sea, son neurotransmisores pero se activan después de que se active la acetilcolina. La adrenalina será la contraria, pero es en parte del sistema simpático, ¿ok? Y la somatostatina es la que va en contra de la acetilcolina. Entonces, la vía directa es el nervio vago acetilcolina. Entonces, si te tocaría el examen, pues lo sacarías bien, ¿no? ¿Qué tipo de receptores estimulan la vía parietal directa de la secreción gástrica? Espera, espera, espera. ¿Ese estimulan la parietal? Pues revisito. Secreción. En la secreción son los... Uy, estoy entre la vila C. Estamos hablando directamente, ¿no? indirectamente. Directamente, va directo ahí. La respuesta oval libera su neurotransmisor y va directamente ahí. Y después ya hace lo demás. M3. M3, ¿no? Que porque el H2 se libera después, o sea, las células sintocomáfinas detectan, ¡Oh, el pH está muy ácido! Vamos a liberar más histamina, ¿no? Ahí es cuando se activa los H2, ¿me explico? Sí, Sí, es después. Las prostaglandinas, no, las prostaglandinas no son estimuladas del vago, sino que son estimuladas porque hay mucho ácido, entonces ahí se activan las prostaglandinas. Y los NGT2 están hasta el intestino, así que no. ¿Qué neurotransmisor se libera de las células SL de la... ¿En tropomáfinas? Es que está bien difícil. En la estimulación de la célula parietal indirectamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que una vez se activó las parietales, se activaron directamente las células enterocomáfinas y empezaron a liberar eso. ¿Qué liberan? Histamina. Claro, ¿no? O sea, hace todo sentido, ¿no? Todo se conecta. Ok. ¿Cuál es el estímulo necesario para las células SL para liberar histamina? ¿En enterocomáfinas? En la estimulación indirecta. Sí, yo ocupo indirectamente, bueno, la célula enterocomáfina ocupa indirectamente eso para empezar a liberar, en este caso, histamina. Gastrina, acetilcolina, ¿o somastotatina? ¿O somastotatina otra vez? Pues, no sería, no sería, no sería gastrina y tampoco será somastotatina, aunque la gastrina es la que ayuda a estimular al, 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 a la célula enterocomáfina. La acetilcolina lo que hace es aumentar el, bueno, el pH lo hace más ácido, ok, entonces la célula enterocomáfina dice, ah, pues está muy ácido, nuevamente, ¿no? Empieza a liberar más histamina, ok, de forma muy indirecta, ¿no? No directamente. ¿Cuál de las siguientes opciones actúan como inhibidores de la secreción de ácido en el estómago? Aquí es un ácido gástrico. Ok, B, somastotatina y prostaglandinas. La, la insulina, la insulina y la adrenalina, la adrenalina pues forma parte del sistema simpático, ¿no? Entonces, entonces a lo mejor yo, yo entendería que ustedes ponerán adrenalina como opción, la insulina, pues ok, la insulina es una enzima que hace que coma menos, o sea, es anoroxígena, ¿verdad? Entonces tú pensarías, no, pues ya no voy a comer, ya no voy a liberarse, porque el chiste aquí es tener alimento en el estómago, ¿no? ¿Me explico? Pero estamos hablando que en el momento, ahorita mismo, hay ácido gástrico, entonces ahorita me lo quiero quitar encima, ahorita mismo, entonces ¿cómo lo vas a hacer? Con lo que tú me dijiste, ¿no? Somatostatina y prostaglandina. Prostaglandina. Realmente. La bilis, no, porque la bilis le da la continuidad y la gastrina y el factor nutrínseco se estimulan al lado del ácido gástrico, ¿no? O sea, son al lado, son paráctilitos. ¿Cuál de las siguientes no es una acción de la somatostatina en relación con la secreción de ácido en el estómago? Ok, yo te ayudo. ¿La somatostatina estimula la liberación de la gastrina? Se supone que la gastrina estimula más la histamina y la histamina estimula más la acetilcolina. Entonces, ¿tú crees que haga eso? Sí, de hecho, la somatostatina nada más bloquea, así que ya desde que dice estimula, ya... Bueno, esa es una muy buena. Inhibe la liberación de histamina. No, sí lo hace. Pero la pregunta fue, no es. Actúa de manera paráquina, de paráquina, porque actúa de lado, ¿verdad? O sea, de lado, cuando se libera el ácido, se empieza a liberar. Eso es de lado, es paráquina o de lado. Bloquea la liberación de gastrina, pues va en contra la B y la A, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que sea la respuesta correcta? ¿Cuál crees que sea la respuesta correcta? La A. Muy bien. Está fácil, ¿no? No es tanto difícil. Sí, sí, sí. Otra, otra. ¿Qué receptor está implicado en la acción de la somatostatina en las células parietales? ¿Actúan receptores adrenérgicos como los VT y los alfa, como en cardio? No. ¿Actúa como GQ, que es un estimulador, o actúa como un inhibidor como GI? GI. Es fácil, está fácil. Otra. En el laboratorio de fisiología se analizan las secreciones gastrointestinales e identifica una hormona producida en las células D del tracto gastrointestinal. Esta hormona peptídica regula varios tejidos secretores de hormonas actuando sobre los receptores acoplados a la proteína G y disminuyendo el AMP cíclico intracelular. ¿Cuál de las siguientes hormonas se reducirá después de su administración? O sea, ¿encontraron algo en el laboratorio que las libera las células D y hacen que se minira el AMP cíclico? ¿Le van a administrar ese medicamento a alguien o algo? ¿Qué le va a pasar? ¿Va a disminuir algo? ¿Pero qué disminuye? Gastrina. Gastrina, ¿no? Entonces, con relación a otras enzimas pero a nivel intestino pues tenemos la entropeptía es la que te había comentado Doc. Ya ves que el intestino realmente funciona como un reservorio recibe el alimento o el quimo que viene del estómago y recibe el jugo gástrico o sea que también viene del estómago y aparte recibe el jugo biliar que viene del ciclo biliar y recibe recibe las enzimas pancreáticas ¿ok? Entonces es un reservorio es un receptor de todo eso para que el intestino pase al alimento y se pueda absorber adecuadamente pero para que actúen ciertas enzimas por ejemplo los simógenos que vienen del páncreas pues las las entropeptidasas que se libera en el intestino pues convierte todos esos simógenos a enzimas ¿ok? son de ser proactivos ahora ser activos ¿no? y realizar sus funciones como tiene que ser ¿qué pasa cuando hay una deficiencia en la adentropeptidasa? pues hay un síndrome de mala absorción las personas tienen por ejemplo estatorrea hacen eses con grasa ¿ok? la grasa no se absorbe correctamente ¿ok? hay fallecidos en el crecimiento ¿por qué? por desnutrición edema disminución de la albúmina ¿ok? y entre otras cosas más ¿no? te voy a explicar las hormonas pero las las que casi nadie casi nadie me pregunta o sea las que te pregunté ahorita son las más importantes por el rol del ácido gástrico de aquí o sea no es que no te pregunten si te preguntan pero no no están tan rebuscadas es más directas son súper directas estas preguntas las de las hormonas secundarias por ejemplo la que te da hambre o leptina la que se contrarregula ¿me explico? es más directo la CSK pues la que no te mueve el estómago o sea son más directas esas ¿ok? pero las demás si estás como conectado que el ácido gástrico que acá la histamina que las prostagraninas o sea la parte central es la de arriba la de arriba que vimos ¿ok? ¿y qué pasa con las hormonas tipo secundarias por ejemplo todas estas la mayoría es la secreta en el intestino ¿ok? pues ya no estamos en estómago ya estamos en intestino recuerden que el intestino se divide el intestino de legado se divide en su primera porción segunda y tercera toeno y ayuno y hilo ¿ok? cada porción tiene una función diferente cada porción tiene una función con relación a la absorción de un mineral un nutriente en específico ¿ok? la función mayor que tiene el intestino de legado es absorber 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 le gana el colon le gana el intestino grueso le gana ¿ok? le gana por mucho tanto agua minerales lo que sea le gana la absorción ¿ok? bien ahora ¿por qué le gana? ¿por qué le gana el intestino del gado al colon en absorción? el colon realmente sirve para excreción nada más ¿ok? si tiene por ejemplo una función con relación a la absorción de agua pero es muy mínima comparación al intestino del gado bueno una de las explicaciones de por qué se absorbe mejor el intestino del gado comparación al intestino del hueso es unas microvelocidades no velocidades microvelocidades ¿sí? y aparte estamos hablando de los transportadores que estamos comentando ahorita por ejemplo ahí está la transferrina ¿ok? están lugares donde se absorbe la vitamina B12 está la calvindina en donde se absorbe el calcio y muchos más receptores muchos más ¿ok? por eso mismo el intestino del gado le gana en absorción a comparación al intestino grueso aunque el intestino grueso tiene otras funciones a comparación al intestino delgado pero no vamos a ver ahorita entonces entonces funciona como un sistema de vaciamiento de las secreciones pancráticas ¿ok? es el receptor básicamente donde recibe a las enzimas pancráticas lipasa tripitasa tripsina amilasa etcétera el intestino tiene que producir una gran cantidad de bicarbonato ¿sí? para que pueda compensar esa acidez que apenas está llegando ¿sí me explico? o sea tiene como sentido ¿no? porque el intestino tiene que hacerse más ácido menos ácido sino más alcalino ¿ok? sí, sí, sí vemos que la primera porción hay unas glándulas que se reconoce como glándulas de Brunner esas glándulas de Brunner tienen dos funciones producción de bicarbonato ¿ok? junto con el páncreas producen bicarbonato y aparte ojo esa zona es muy alcalina ¿por qué? porque acaba de recibir un alimento rico en ácido ¿sí? acaba de pasar por la transformación del quimo y la otra es liberar secretina ¿sí? y secretina junto con el páncreas liberan más bicarbonato entonces es un lugar muy alcalino sumamente alcalino ¿por qué? porque hay bicarbonato ahí ¿sí? y sobre todo es rico en moco ¿para qué? para que se pueda resbalar el quimo ¿sí? bien entonces vean en los cortistológicos cómo se ve vean las criptas del intestino ¿sí? estas son las glándulas de Brunner ¿no? sí muy bien bueno entonces ahorita mencioné unas criptas entonces ¿qué otras células hay ahí? o ¿qué otras glándulas hay ahí? ahí también hay criptas de Liverpool ¿qué hacen esas criptas? bueno en esas criptas por dentro hay dos células ¿ok? están las células calisiformes o las células que tienen forma de copa ¿ok? y ahí adentro también están los enterocitos ¿no? que son básicamente las que ayudan a absorber ¿sí? a reabsorución de agua ¿sí? moco ¿ok? moco, moco, moco ¿por qué? porque tienen que resbalar el alimento ¿sí? y la función principal de esta zona es absorción de nutrientes ¿ok? porque ahí están las microdicidades sobre todo bueno ahora de las hormonas que se liberan de las que son importantes de todas aquí las más importantes son la secretina y la CSK vean por ejemplo la secretina la secretina libera las S del páncreas ¿pero dónde actúan? el intestino delgado ¿sí? bueno entonces la secretina que es la que ayuda a formar bicarbonato ¿ok? y junto ahí también se estimula la liberación de somatostatina ¿ok? ese medio alcalino o sea el medio alcalino el medio alcalino hace que se estimule localmente o sea parácnamente la CSK ¿sí? y la CSK lo que hace es bloquear ¿ok? la contracción gástrica ¿ok? disminuir la contracción gástrica o sea el estómago deja de contraerse y deja de generar distalsis y deja producir ácido clorhídrico ¿ok? y la vesícula biliar empieza a expulsar bilis ¿sí? bilis que tiene guardado porque la vesícula biliar almacena bilis y desde ahí como la comida va bajando el alimento va bajando pues ahí si es grasa el alimento rico en grasas pues se activará la lipase y etcétera etcétera ¿no? entonces más y menos se ve así de esta manera por ejemplo esta es la vesícula biliar ¿ok? adentro ahí almacena bilis la bilis no lo produce solo almacena el órgano que produce bilis es el hígado ¿sí? entonces son los ductos ahí está el cístico ¿ok? ahí está el intestino delgado vean cómo el alimento va pasando por el esfínter pilórico vean el alimento cómo va pasando por el esfínter pilórico baja la porción y ahí está el esfínter de odio ¿no? liberando las enzimas pancreáticas ¿sí? estamos hablando que eso tarda de segundos a minutos ¿no? ¿y cuál es el estímulo para que en este caso el la vesícula biliar empiece a trabajar pues en primera de primera forma tiene que haber colesistoquinina la CSK entonces como se pueden dar cuenta para que se libra el CSK o podemos que se vuelva un medio alcalino ¿sí? pero para que se vuelva un medio alcalino pues el alimento tiene que pasar por el esfínter pilórico lo que vieron acá así o sea ahí tiene que pasar todo eso entonces todo eso te lleva a pasos y todos esos pasos se los resume bastante bien el libro de Gaiton por ejemplo aquí vean por ejemplo la liberación por ejemplo la estimulación vagal ¿qué hace la estimulación vagal? pues la estimulación vagal obviamente va a ayudar a la secreción de jugo gástrico y aparte está conectado en el páncreas porque el páncreas ya se está preparando para liberar sus simógenos ¿sí? la secretina se ha empezado a liberar la secretina ayoxleve bicarbonato ¿ok? ¿para qué? para que en los enterocitos en las células intestinales empiece a trabajar la secretina y empiece a producir bicarbonato entonces se va a poner muy alcalino aquí entonces ¿qué va a pasar con ese medio alcalino? una vez que el quimo pase por el esfínter pilórico bueno se va a tornar alcalino en esa zona y esa zona alcalina va a estimular que se libere con la cistoquinina en este caso se seca y la se seca va a hacer que sepa que pare la secreción de jugo gástrico porque para la motilidad gástrica y el esfínter de ODI empieza a abrirse y empieza a liberarse enzimas pancreáticas junto con la liberación de ácido biliar ¿ok? que viene de la recicla biliar que viene de la recicla biliar